Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva Mr. Sánchez enseña, un nuevo Mr. Sánchez enseña y ya no sé ni cuántos, vamos, llevamos un porrón de episodios, pero bueno, visto que os está gustando, que le estáis dando ahí los me gustas a tope pues obviamente sigo dando clases, sigo dando como vídeos, consejos, por decirlo así y poco a poco se me han acabado ya los consejos, a veces ya me cuesta decir qué les enseño ahora, qué les puedo aconsejar Bueno, esta vez vamos a tratar el tema de las pasivas de los dioses Como sabéis, los dioses tienen cuatro habilidades principales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, es decir, las tres primeras habilidades y luego la ulti, que es la habilidad más fuerte, por decirlo así, de cada dios y luego está la habilidad pasiva, que muchos igual no habéis oído hablar nunca de la habilidad pasiva o no sabéis muchas de las habilidades pasivas de los dioses Yo os aconsejo, es un punto muy importante, que os leáis las habilidades pasivas de un dios que vais a jugar que no habéis jugado anteriormente, hay habilidades pasivas muy sencillas y hay habilidades pasivas bastante complicadas Las más sencillas, sin duda, por ejemplo, la de Ra, o sea, la he explicado mil veces cuando he jugado Es una habilidad de las más fáciles que hay Lo único que hacemos es que al lanzar una habilidad, o sea, cada vez que lanzamos una habilidad nos va a dar una velocidad de movimiento con un máximo de tres stacks, por decirlo así con un máximo de tres habilidades acumulables, ¿no? Por decirlo así Si tiramos cuatro habilidades no va a sumar 4x6, 24%, el máximo va a ser un 18% de velocidad de aumento que nos pueda dar la pasiva Pero luego hay habilidades que son así bastante enrevesadas, por ejemplo, la de Vamana No sé si sabéis cuál es la habilidad pasiva de Vamana, pero es muy fuerte El caso es que la habilidad pasiva de Vamana es que cada vez La voy a poner aquí para que la veáis Cada vez que cojamos, espera, cada vez que recibamos daño aumenta la recarga Es decir, cuando Vamana está en forma colosal, cuando estemos con la ulti Además de un porcentaje de protección física de Vamana se convierte en poder físico Eso es a lo que quería ir Es que estaba leyendo y digo, no me cuadra, yo tenía otra visualización Sí, efectivamente, o sea, la habilidad pasiva de Vamana, aparte de cuando estamos con la ulti cada vez que recibimos daño, aumenta el daño por golpe Lo que tenemos la habilidad pasiva más importante en este sentido Es que cada vez que compremos protección física Va a haber un porcentaje de esa protección física que se va a convertir en daño O sea, si tenemos un enfrentamiento en la solo, por ejemplo, contra un físico Vamos a tener cierta ventaja si vamos con Vamana O vamos a tener cierta desventaja si jugamos contra un Vamana He explicado mal ahora aparte El caso es que cada vez que recibamos daño en la ultimate Lo que vamos a hacer va a ser de reducir el cooldown de la habilidad Por ejemplo, otra habilidad pasiva así bastante enrevesa Vamos a buscar cualquier dios así aleatoria A ver, una así que no sea muy usual Por ejemplo, Nox La habilidad pasiva de Nox es que las velas de Nox reúnen energía de todas las habilidades que utiliza Por cada habilidad que lanza Nox se enciende una vela Y Nox obtiene un 3% de poder mágico por cada vela encendida Cuando Nox recibe daño se apaga una vela En este caso no es tan difícil de entender No es tan relevante en este caso Pero cada vez que lancemos habilidades vamos a tener daño extra Y cada vez que nos hagan daño se nos van a ir apagando velas Está bastante bien también Por ejemplo, la de Apuash que también es bastante interesante Lo que hace Apuash es que está en sentencia con los muertos Y puede exhumar cadáveres a su voluntad Es decir, se los puede comer Al caminar sobre un cadáver en descomposición Apuash reduce el tiempo de recarga de la habilidad de muertos Y se restaura el 5% de salud y el 3% del mana Es decir, cada vez que nos comemos un muerto que tiramos con las habilidades Nos lo podemos comer y cuando nos lo comemos reducimos el cooldown de la habilidad Del 1, ¿vale? Y del 3, si no me equivoco, algo así, no sé Ah, no, del 2, ¿vale? Reducimos la habilidad de oleada de muertos vivientes, ¿es la ulti? No, a ver What, 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 a ver Bueno, el caso es que reducimos el cooldown de las habilidades Que no sé por qué la descripción está mal Y aparte nos curamos salud y mana O sea, es increíble En late con Apuash nos podemos curar toda la vida Aparte a base de tirar zombies Otra habilidad pasiva ya la vamos a dejar aquí Porque puedo poner 300.000 ejemplos Pero el caso es que los descubráis vosotros, ¿no? A ver, otra habilidad pasiva Aún así un poquito enrevesada también No sé, no sé, a ver La de Gep, por ejemplo La de Gep es muy importante La analicé este domingo Y es que solo puedes recibir un 25% por daño De daño proveniente de críticos O sea, cuando contra una de carry con críticos A Gep casi no le hace daño Por ejemplo, Athena, otro Tras usar una habilidad El siguiente ataque básico de Athena es a distancia Es decir, la lanza, ¿vale? Y inflige un 25% de daño adicional De su poder mágico O sea, muy importante Y otro que me gusta a mí mucho Es el de Tyr Que ya lo analicé en su guía Pero lo que hace Tyr Es que no puede ser ni intoxicado Ni hipnotizado Ni provocado Ni aturdido Más de un segundo Es decir, todo el tema de stun De taunt De veneno Así No le puede afectar a Tyr Durante más de un segundo Es que esto Parece una tontería Pero muchas veces las habilidades pasivas Nos dan a entender mejor un dios Y nos enseñan a jugarlo Nos dicen cómo jugarlo De alguna forma mejor Por ejemplo Lo último que voy a poner ya El de Artemis El de Artemis es Que no podemos dar más de Tres básicos Sin que nos Tenga O sea, sin que nos No, perdón Cada vez que Damos un básico Y no Se convierte en crítico ¿Vale? Ya sabéis que hay una Cierta posibilidad De que hagamos un golpe de crítico Con lo que hará más daño Pues se va haciendo Como Se van acumulando Como stacks Que lo que hacen es Aumentar la probabilidad De dar crítico O sea, es como un ítem Como varios ítems que hay Que te aumenta la probabilidad De crítico Pero en pasiva O sea, lo que hay que hacer Con Artemis es Ir a ciertos años de crítico Que no aumenten mucho La probabilidad Pero sí aumenten el daño En crítico O sea, es que Es una movida Pero bueno Si tenéis cualquier duda En cuanto a las pasivas Me la podéis poner en los comentarios Pero yo os recomiendo eso Que cuando empecéis a jugar Un dios nuevo O cuando os apetezca Jugar un dios nuevo Antes analicéis bien Sobre todo Ya no la pasiva Sino también sus habilidades Porque hay habilidades también Que tienen algún efecto Que vosotros no sabíais ¿Vale? Que os puede beneficiar En el transcurso de la partida Así que chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya servido de ayuda Tampoco ha sido un vídeo Muy didáctico Pero sí es un consejo Que mucha gente No lo toma en cuenta Y ayuda mucho A jugar mejor Sin duda Así que ahora sí que sí Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Y espero que si es así Le deis like Y compartís el vídeo Y si no estáis suscritos Seguramente tenéis abajo El botón de suscripción Que estamos ya a punto De los 850 Increíble O sea, increíble La velocidad que estamos subiendo Últimamente De verdad Muchas gracias Y os dejo en la cajita de descripción Tanto el link de mi Twitter Como el link de mi canal de Twitch Por si me queréis seguir A través de las redes sociales Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos mañana Que hay parts en Smite Así que adiós